Y muy importante también es que nuestra marca debe transmitir una esencia, debe transmitir ese, que nos transmita lo que realmente es el producto, que sea café, que le estamos vendiendo aroma, que le estamos vendiendo una especie de, bueno, cuando tomamos, ¿qué nos despierta del café? Gusto, antojo, calorcito, así rico, ¿no? O sea, eso es lo que debemos siempre buscar en nuestra marca. Recuerden, la marca no es lo mismo que el logo, la marca es un concepto global, ¿vale? Este, pero lo podemos transmitir con palabras, con el naming, con el mismo logo, con la comunicación gráfica, etcétera, etcétera. Y, este, importante que la marca sea adaptable a todos los elementos, a todos los canales, a todas las aplicaciones que nosotros podamos implementar, que sea adaptable. Porque muchas veces podemos tener marcas o logos o elementos gráficos que no se adaptan para ciertas aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo, la marca pierde, le rezamos valor, no comunicamos realmente lo que queríamos, porque la aplicación no se adapta al medio. Gracias. Gracias.